Próximo capítulo en Sortera Otra Vez Rodrigo, contigo tengo que hablar Resulta que estos dos caballeros me han dicho Que hemos contratado a un abogado que no tiene título, caramba Que no tiene título, Rodrigo Yo no tenía idea, Rodrigo Perdón, hemos estado todo este tiempo trabajando prácticamente la ilegalidad Rodrigo, no lo puedo creer Pero no soporto, no soporto sufrir a mi turco, no lo soporto Pero si tú no lo haces sufrir, bonita Retente un poquito con tu arrebato Pero no lo haces sufrir ¿Por qué no le puedo dar un hijo? ¿Por qué no le puedo dar un hijo a mi turco? ¿Por qué? ¿Por qué? Soltera Otra Vez De lunes a viernes a las 9 y media de la noche Por Telerama Telerama Más cerca de ti